El día viernes se nos informó que habían llevado al laboratorio de epidemiología un murciélago para su análisis, que había sido encontrado en la peatonal de Paraná. Así que se nos informó que dio positivo a rabia. Entonces, ayer lunes, junto con Provincia, con zoonosis de la provincia, estuvimos en peatonal y alrededores haciendo vacunación antirrábica de los animales que están en la calle, de los animalitos también que tienen propietario, porque hay personas que viven en departamentos en esa zona, pero sobre todo lo que se insistió fue en la vigilancia epidemiológica, que consiste en hablar con la gente de la zona, de los locales, de los comercios que hay en la peatonal y avisarles, informarlos, mejor dicho, sobre lo que tienen que hacer si encuentran un murciélago ahí en la zona. ¿Qué deben hacer? Lo que deben hacer es tratar de agarrarlo, poniéndole un balde, algún recipiente donde puedan taparlo, con un cartón por debajo, tratar de levantarlo y tenerlo ahí cerrado y, si es factible, pasarlo a una bolsa doble, cerrar esa bolsa y llevarlo al laboratorio de epidemiología que está en calle Santa Fe 238. Que encuentre un murciélago lo puede traer también acá, nosotros después nos encargamos de derivarlo para allá, no hay ningún inconveniente. ¿Y qué es importante recordar en cuanto a la vacunación antirrábica? Bueno, hay que tener en cuenta que es una vacuna que es de revacunación anual y también que la gente no crea que porque no hay rabia de perro o de gatos, no hay posibilidad de enfermarse un animal de rabia, porque si un murciélago muerde a un perro o a un gatito, este animal se enferma, si es que no está vacunado, se enferma y se muere.